en estos momentos nos encontramos en alguna parte del centro sí, estoy pésima con las direcciones ah, en el edificio por venir ya sabemos la ubicación es lo que hay en el downtown ok y pues que más se me ocurran sí, estamos perdidas ah, no, mentiras estamos llenas, pero acabamos de comer ah, sí, acabamos de comer acabamos de comer una rica pizza y estamos cansadas de más marquita ah, sí, nuestras queridas amigas se perdieron con la bicicleta les tocó pagar de más en este caso ya les queda de experiencia a la próxima tienen que coger una bicicleta doble para que no se pierdan y pues, ¿qué más puedo decir? creo que eso es todo fue un lindo asado muy divertido y ahí nos dejó la captura de la ciudad de Cartagena chau despídense, carajo chau y ahí chau, Ivette chau y amigas chau, no mames chau chau